Como hija de la caridad, estoy sirviendo en El Salvador, en San Miguel, pero a lo largo de Centroamérica mis hermanas de provincia atienden a los migrantes, empezando por el tapón del Darién, allá se les recibe, se les acoge y se les atiende en sus necesidades de salud. Van pasando por Centroamérica e incluso nuestros hermanos centroamericanos que van de país en país con rumbo al norte, van recibiendo esa ayuda humanitaria de parte de nuestras hermanas y de la iglesia en general. Se trabaja en red con las instituciones migratorias, con las instituciones de sociedad civil, así como la familia vicentina que apoya generosamente, identifica a las personas que están siendo víctimas o que están en esta situación de paso por nuestros países centroamericanos rumbo al norte. Pues en este seminario queremos tener la conciencia despierta y tener unos oídos atentos, un corazón generoso para vislumbrar maneras, formas de seguir acompañando. Tenemos pues la disposición y la alegría como religiosos también como parte de la CLAR en las diferentes redes de trata de personas y de migración. Un gusto, un saludo y mucho gusto. Nosotras trabajamos en un proyecto que se llama De y con Jesús Migrantes. El proyecto busca la asistencia humanitaria exactamente a los migrantes en tránsito por el territorio hondureño. Les llevamos alimentos, preparamos 400-500 sándwiches, preparamos arroz con pollo para 400-500 personas y les entregamos ya sea cafecito, panes, galletas, lo que nosotros podamos conseguir con ello. Por ejemplo, llevamos un plástico grande donde tiramos en el suelo la ropa y ellos escogen lo que ellos necesitan. Hay mucha gratitud de parte de ellos, gente que nos enseñan muchísimo como el gracias hasta por una tortilla que uno les dé. También ellos nos hablan mucho de sus familias o del momentito que están ahí puedan compartir cómo se sienten, cómo van familias completas. Van muchos niños, incluso de brazos, que han pasado el Darien. Nos hemos dado cuenta que pasan muchas mujeres embarazadas y entonces registramos a la madre y ponemos cuántos meses de embarazo porque es otro bebé o otro ser humano que va en ese vientre. En este momento estamos atendiendo a 1.100 personas en dos días. Ese es lo que estamos atendiendo, llevándoles la comida y sobre todo mostrándoles el rostro de Dios y el rostro de la Madre Iglesia Católica. Lo que nosotros trabajamos es la prevención de la violencia basada en género, empoderando a las mujeres y sensibilizando a los hombres que la violencia no es algo normal, sino que hay que tratarlo. Estamos acá en este seminario en el cual hemos aprendido bastante acerca de lo que es la plata y la migración, que eso nos va a ayudar también a nuestra organización a poner en práctica lo que necesitamos para que en las comunidades no se dé también la migración interna. Porque muchas veces la misma violencia hacia la mujer genera esa migración, que sea internamente en el país o externamente. Y gracias la verdad por habernos invitado y poder ser parte de este proceso.